Hola que tal amigos, bienvenidos a otro día más aquí en mi canal, espero que se encuentren muy bien el día de hoy les voy a mostrar unas cositas que compré de Shame, entonces espero que se queden a verlo espero que les guste y bueno pues vamos a comenzar, bienvenidos bueno pues miren amigos, aquí yo pedí estas cositas para mi esposo, es para su cumpleaños y pues les voy a mostrar las cosas así que vamos a abrirlas este me lo voy a poner yo y la verdad me encantó muchísimo, es una batita como se pueden dar cuenta y vean esta hermosa, está muy muy bonita y además me costó muy muy económica, muy barata y está muy bonita, vean este otro le va a encantar a mi esposo, bueno todo le va a gustar van a ver pero este le va a ayudar ahora los fríos, miren está bien bonito, esto va en el cuello y esta es la gorrita y le va a encantar, estoy segura que le va a encantar porque él quería uno así entonces por eso decidí comprárselo, miren que bonito, decidí comprárselo y vean la verdad es que está precioso y me encantó bastante y miren también estos llaveritos que la verdad están bien bonitos, están bien chiquitos, vean el tamaño de mi dedo y están muy bonitos, este se lo voy a dar a mi esposo y este yo, o este yo y este mi esposo no lo sé pero ya a ver, le voy a decir que él decida, pero bien, está muy bonito y pues obviamente ya después que se lo ponga en su llave de su moto por eso se la compré, que tengo otra sorpresita pero ojalá que llegue antes y bueno antes de su cumpleaños, pero este también yo me voy a poner mi llave y miren estos son los globos que también pedí, esta es una moto, yo pensé que iba a venir color amarillo, de hecho la pedí color amarillo pero mandaron azul, pero bueno, no importa, está muy bonita, muy bonita el globo, aquí se infla y aquí tenemos las llantas de una moto, igual aquí se inflan, miren son dos, una y dos y también tenemos una estrella, bueno dos estrellas, una y dos miren aquí se inflan, con esto lo voy a decorar su, bueno esta va a ser su decoración de mi esposo para su cumpleaños así que vean, miren amigos, aquí están todas las cositas que pedí por Shane y este es el vestido que yo encargué, entonces vamos a ver cómo está, cómo se me ve este es otro vestido que también pedí, bueno les voy a ir mostrando las cositas pero hoy de verdad estoy muy contenta porque esta ropa la quiero para una boda de un tío, de mi esposo entonces llegó antes, así que vamos a ver las cosas miren, este es un protector solar que se pone en el maquillaje entonces pues vamos a ver cómo sale y bueno pues tiene vitamina C, aquí se pueden dar cuenta vitamina A, C y E entonces por eso también lo pedí, vamos a ver qué tal funciona y pues ya tengo así como que esto, es lo que yo quería este es un primer, son primer los dos, entonces pues vamos a ver qué tal sale este, ay este no sé qué sea, no me acuerdo son unas cintitas que, bueno aquí les voy a dejar una fotito para que vean cómo es, se ve que está muy bonito, vamos a abrirla miren ya lo abrí, obviamente no se ve la figura pero va cruzado en la pierna, les digo aquí les dejo la fotito para que vean y miren estas mariposas están bien bonitas vean, pero obviamente les digo aquí se ve así, todo enredado pero vean en la pierna como se ve, se ve hermoso y esto, hoy esto se lo pedí a mi esposo para su cumpleaños es el primero de diciembre entonces esto y otras cositas le tengo por ahí guardadas así que, eh, otras sorpresitas le tengo ay está preciosa es obviamente una moto y está preciosa esta va a ir para su, su, eh, llave de su moto así que miren, le va a encantar, le va a encantar está preciosura vamos a ver qué trae esta es que la verdad es que pido luego las cosas y ya después ya no me acuerdo necesito como que meterme a los pedidos para darme cuenta porque después ya no me acuerdo pero vamos a ver qué contiene no puedo creer esto ya me acordé estas cositas amigos van en el cabello ay, no lo puedo zafar van en el cabello y también se ve que se ve hermoso aquí les voy a dejar una fotito igual ay, se ven bien bonitos pero bueno el día de la boda igual me voy a poner estos y sé que se van a ver preciosos vean y bueno, ahorita me queda este que es un vestido para mi niña estas mallitas también, bueno estas medias se las pedí a mi niña porque yo tengo unas de brillitos entonces ella me dijo que también quería tener unas y aquí están este es otro vestido que yo me pedí y este es otro vestido así que mi esposo no sabe que me pedí este solamente sabe que me pedí este este vestido de color como qué será se ve como vino pero es morado es lila no no sé es morado pero es como morado no sé morado fuerte entonces vamos a verlo miren pues aquí empieza con esta forma ay, creo que me está empezando a gustar más y trae esto me vas a traer un papelito aquí yo creo que le ponen por las cositas estas esto es la parte de atrás ajá no creen que es la parte de enfrente pero sí es la parte de atrás y esta cadenita pues se ve como por aquí y ya las agarraderas pues son las de acá vamos a voltearlo y miren es algo así nada más que aquí como que está escotado no sé yo no me acuerdo pero creo que se ve algo así entonces así está está muy bonito el color está súper bonito se ve como aquí en el celular se ve como color vino rojo no sé pero es este moradito es morado fuerte este vestido es para mi niña aquí se ve un poquito como rarito como si fuera pintura caída pero en realidad se ve muy bonito y sí transparente miren pero trae un velito negro y está está grueso vean está algo grueso entonces ayuda para que ya no transparente miren ya no se ve mi mano y vean así sí está bonito yo la verdad no quería pero pues también yo sé yo quería un vestido así como que más zampón pues con velito no sé pero pues también entiendo que mi hija ya va creciendo entonces pues le van gustando otro tipo de vestidos y miren aquí trae la manga está larga y aquí no o sea aquí no aquí no trae la manga nada más trae esto y pues así es estas no se las voy a mostrar como se ven así aquí afuera pero sí les puedo mostrar una fotito de una que yo me saqué aquí se las voy a dejar y también se ven bien bonitas miren se alcanzan a ver bien pero bueno así se ve y ya puestas se ven más bonitas y vamos por este último vestido que les digo que mi esposo no sabe que me lo pedí está hermoso amigos de verdad está muy precioso y vean es negro aquí trae este velito en medio y pues aquí arriba es así aquí trae como unas cintas así se ve bien bonito a ver cómo se me ve yo digo que también se me va a ver bien bonito entonces pues sí la verdad es que está bonito o sea tengo dos opciones o me llevo este o me llevo o me llevo este color vino bueno color morado pero bueno voy a ver cuál de los dos se me ve bien y pues sí amigos estas fueron mis compras de Shein bueno pues espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima con otro video más adiós